La verdad es que me siento con una sensación como rara porque después de ir con el partido 2-1 al final el resultado con el empate te das con la sensación de que hemos dado todo pero no deberíamos ganar y te das con una sensación mala y contenta por los 200 partidos. La verdad es que no me lo esperaba llegar a esta cifra pero mi objetivo es seguir trabajando y darlo todo en el verde para poder sacar los tres puntos cada partido y estar en la tercera plaza. Sí que es verdad que era un partido importante hoy, ganar al Betis que está justo encima para recuperar la cuarta plaza y poder asesorar al Levante y ha sido un partido raro, se habéis lesionado el árbitro y no ha podido ser. Sí la verdad que nuestro objetivo era sacar los tres puntos y mirar si ganábamos para pasarles encima al Betis y alejarnos del Betis y acercarnos de la tercera plaza. Pero bueno ahora quedaban 10 partidos y hay que seguir trabajando para estar lo más arriba posible porque la temporada es muy larga. Sí que la semana que viene nos enfrentáis al Valencia antes del parón ya ahí así que no vale el otro pinchazo, después de lo de hoy ahí ya hay que ganar sí o sí. Sí la verdad que ese partido vamos a salir a muerte sí o sí como dices y la verdad que tenemos que sacar los tres puntos porque como ya empezamos a bajar, malo, entonces hay que sacar los tres puntos y trabajar mucho. Sí, contra el Valencia aquí tenéis la mala experiencia de que ibas ganando, el Ezama y en el descuento os empataron y os fastidiaron un poco esa victoria, no es un equipo de que tenéis que fiarse, ¿no? Sí, la verdad que ningún equipo es fácil y como dices tú pues el Ezama nos metieron en un minuto 90 y pico y la verdad pues también te iba a ser un chasco pues que no se puede permitir esas cosas y la verdad pues que a Valencia también hay que ir con los tres puntos y mirar arriba. Sí que es verdad que ha vuelto a faltar un poco la eficacia esa, ¿no? De cara a portería, sí que las llegáis, generáis, pero cuesta más, ¿no? Que al resto de equipos igual el Betis ha generado menos y ha metido dos goles, pues los habéis generado más y no habéis conseguido esa victoria, ¿no? Falta la eficacia arriba. Sí, la verdad que el fútbol da muchas vueltas y como dices tú pues a nosotros nos ha faltado pues meter gol y ellas pues han llegado pues igual un par de veces y te meten dos goles. El fútbol es así y al final pues hay que seguir trabajando y pues y meter los goles. Las ocasiones que tenemos hay que, no se puede permitir fallar, hay que meter como sea.